2.000 refugiados más se instalan en el nuevo campo de la isla griega de Lesbos todavía en construcción. En total ya son 7.000, todos procedentes del campo de Moria devorado por las llamas. Un grupo de eurodiputados está de visita para evaluar la situación sobre el terreno. Aquí tenemos siete veces Moria, si multiplicamos los números, este es el resultado de la política del señor Margaritis Esquinas y la señora Úrsula von der Leyen. Se trata de la promoción del llamado estilo de vida europeo. Es inaceptable, esta política golpea a los refugiados y también golpea brutalmente a la población local. La Unión Europea no puede decir que tiene ciertos valores si cuando la gente viene a Europa y estamos en Europa y pide ayuda y este es el trato que recibe. Así que haremos todo lo posible para tener primero una respuesta de solidaridad colectiva a un programa de reubicación y evitar que esto se convierta en Moria II. El primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, habló este viernes por videoconferencia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel. Su discusión se centró en la cooperación entre Atenas y Bruselas para poner en marcha un nuevo centro de acogida permanente de migrantes y refugiados en la isla griega de Lesbos. Mitsotakis también presentó un vídeo del nuevo campamento temporal en Karatepe. Continúan las obras de construcción de la nueva estructura mientras refugiados inmigrantes siguen llegando al punto de registro. Las autoridades esperan que pronto nadie esté sin techo. Gracias por ver el video.